bueno esta es una máquina dina es máquina derecha siempre revisa aquí en medio de los discos que no haya basura porque después de fijarse esta placa no esté doblada que este hoyo no tenga muchos está muy picado hay que cortar una tira de lija y fijar en medio retirarlo malo y acá abajo este es de carro cerrado así se llama pero es derecha mire aunque el pico apunta a su mano derecha y gracias pero también se quita se destapa por él se le quita este se quita todo eso de aquí atrás para poder revisar el cangrejo que no esté picado o mellado se puede elijar no es necesario comprarlo porque luego toquen cambiar pero le sirve es una dina este no está apretado porque es la presión del pie como el poncho mate que le llama si está arriba no tiene presión suficiente esta máquina es fina muy fina